¿Qué resulta más rentable? ¿Llevar alquileres o ventas? Muy buena pregunta. Esta vídeo respuesta se la dedico a esa persona que se suscribió y que introdujo en la celda de comentarios la pregunta y a cambio de suscribirse, pues nosotros le vamos a dar una respuesta lo más transparentemente posible. Así que si te gusta este vídeo, suscríbete y rellena preguntas las que quieras que te las responderemos. Y si te gusta el vídeo, pulsa like. Para recibir las respuestas o vídeo-respuestas, pulsa la campanita para recibir las notificaciones de cuando subamos los vídeos al canal. ¿Qué es más rentable? ¿Vender pisos o alquilar pisos? Vender pisos. De aquí a Lima. Es mucho más rentable, pero de una manera como uno te imaginas. Lo que sucede es... ¿Se firma antes una operación de alquiler o una de venta? Mira, cuando tú captas un piso de venta hoy, día 1 del mes, enero, por ejemplo, y lo vendes, puedes venderlo al día siguiente o puedes tardar un año. Porque hasta que aparece un comprador que tenga el dinero o que tenga la intención de financiar y de meterse en una hipoteca para pagar ese dinero, pues no es lo mismo encontrar alguien que tenga 150.000 euros que alguien que tenga 3.000 euros para dar 1.000 de entrada, 1.000 de fianza y 1.000 para la inmobiliaria de un piso de alquiler. Entonces, por cada 10.000 euros que puedes ganar en una venta, puedes ganar 1.000 euros a un alquiler. Entonces tú dices, a ver, si hago dos alquileres, gano 2.000 euros. Si hago dos ventas, gano 20.000 euros. Sí, pero ¿cuándo las cobrarás? Pues si es un piso que paga el contado, mañana mismo notaría y cobras. Pero la mayoría de gente hace hipoteca y cuando contrata los servicios para hacer una tramitación de una hipoteca tiene que ir al banco y por consiguiente tarda un tiempo el banco en hacer un estudio de viabilidad, de solvencia de la persona y luego de la garantía, que va a garantizar el préstamo, que es el bien, en este caso el inmueble, que hay que tasar. Entonces, lógicamente, se gana más de una venta, pero se hacen menos operaciones de venta que de alquiler. Porque es que una vivienda de alquiler la captas hoy y la puedes alquilar en 10 minutos, en 10 horas. Porque hay muchísima demanda. Porque hay más gente que tiene 3.000 euros ahorrados que gente que tenga 150.000, pero aunque no tenga los 150.000, tiene que ahorrar mínimo 30.000, 40.000 euros para la entrada en los gastos. Porque el banco no te va a dar el 100% más los gastos. Por lo tanto, es lógico y tiene sentido, y mucho, que haya empresas que se dediquen solo a alquilar pisos y empresas que se dediquen solo a vender. Pero lo ideal es que vendas y alquiles inmuebles porque puedes ganar dinero de manera doble. Con los alquileres sobrevives el mes y vives tú y cuando llega el día que firmas la venta ante el notario te llevas un buen dinero, que puede ser incluso limpio. Si has pagado los gastos de cada mes, ese día lo que ganas, le pagas a Hacienda y te quedas lo demás. O a los comerciales que tengas que pagar. Y cada uno paga sus impuestos igual que tú. Pero vamos, que prácticamente alquilar para mantener los gastos de una oficina y vender para tener un beneficio muy importante es una filosofía muy buena. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Recuerda suscribirte, pulsala y si te ha gustado reenvía esto a compañeros o compañeras del sector si te parece que es interesante, pulsa la campanita para recibir notificaciones y recuerda que lo que ves en este canal no te lo contestan en otro. Busca preguntas y verás como aparecemos casi siempre nosotros porque la gente se esconde las respuestas para ellos. Porque no quieren que tú ganes dinero. Así que suscríbete y pulsa la campanita.